Su debut televisivo fue Enzo, programa conducido por Juan Castro, a quien también acompañó en Caos. En ambos ciclos era la encargada de las notas relacionadas con el sexo. Fue columnista de Argentinos por su nombre en Canal 13. Produjo programas relacionados con el sexo para el canal de Cable Infinito. Su primera experiencia como conductora fue el talk show, y a vos quien te ama. Luego llevó adelante y durante dos temporadas el magazine Mañana Vemos, junto a Mechur Tizberea y Fanny Mandelbaum, por la TV Pública. En 2009 formó parte del programa político 6.7.8 también en la televisión pública. Durante su segundo embarazo, luego de tomarse licencia por maternidad, Carla decidió no regresar al ciclo debido a la cantidad de horas que le insumía su participación. No obstante, continuó ligada a la productora PPT y desde 2011 integra Duro de Domar en Canal 9. Conducido por Daniel Toñetti.